Paz Padilla y Belén Esteban, cada vez con más cosas en común. Aunque no lo parezca, Belén Esteban y Paz Padilla son dos mujeres con mucho en común, tanto en lo personal como en lo profesional. Un mismo sentimiento y más de mil kilómetros unen a Paz Padilla y Belén Esteban y las separan de quienes más quieren, sus hijas. Con el comienzo del curso escolar Anna Ferrer y Andrea Janeiro hicieron las maletas para emprender una de las aventuras más grandes de su vida, independizarse y estudiar en Reino Unido. Una oportunidad de oro que, si bien las va separa de sus progenitoras durante unos meses, ninguna de las dos ha querido desaprovechar. Mientras que la hija de Paz está cursando su tercer año de carrera, la de Belén se ha lanzado a lo grande y empieza sus estudios superiores en la ciudad de Birmingham, donde residiría su novio, Daniel Boza. En tanto que las jóvenes emprenden una nueva aventura, Paz Padilla y Belén Esteban siguen en España con sus vidas, tan similares que podrían ser reflejos. El haber dicho hasta luego a sus hijas no es lo único que une a estas dos mujeres que se han forjado un camino similar. Si bien es cierto que sus historias comenzaron muy diferentes, se han ido haciendo similares con el paso de los años. Tanto Padilla como Esteban están separadas, la presentadora del padre de su hija y la colaboradora de Fran Álvarez. Sendas rupturas amorosas que no terminaron muy bien pero que no les quitaron la idea de vivir enamoradas, pues a día de hoy las dos están felices al lado de sus parejas. Mientras que la de San Blas vive un momento de dicha de la mano de Miguel, la andaluza sellaba este año su amor con Antonio Vidal en una boda playera. Y no es solo en el plano personal en donde Belén y Paz comparten cosas en común. Las dos han desarrollado sus carreras en televisión y se han unido en Sálvame, donde la primera forma parte del grupo de colaboradores y la segunda ejerce de maestra de ceremonias en ausencia de Jorge Javier Vázquez. Ahora que sus hijas han aumentado sus puntos en común, llegarán Paz Padilla y Belén Esteban a compartir avión y pasar unos días juntas en las Islas Británicas.